En la llegada al gobierno del presidente Evo Morales, Bolivia impulsa la construcción de un tren avioceánico que vaya desde Puerto Santos de Brasil y llegue al puerto de Hilo, en el sur de Perú, con una longitud de 3.770 kilómetros, una inversión que alcanza los 14.000 millones de dólares, 1.521 kilómetros en Brasil, 1.894 en Bolivia y 340 kilómetros en Perú. Ya están construidos al menos a 3.000, aseguró el ministro de Obras Públicas, Hamilton Claros. Hemos trabajado durante tres años para tener los datos certeros y en base a este estudio de factibilidad proponer este proyecto estratégico. Entonces en ese sentido el proyecto del corredor ferroviario bioceánico de integración tiene un sustento técnico, cuenta con un aval social, financiero, técnico, ambiental, que nos demuestra que este proyecto es el proyecto factible de ejecución a mediano o largo plazo en toda la región. El proyecto del tren avioceánico incluye directamente a Perú, Bolivia y Brasil, sin embargo beneficia indirectamente a Uruguay y Paraguay, que propuso al gobierno nacional la construcción de un ferrocarril complementario, logrando la integración y el beneficio de seis países de los 12 que componen Sudamérica. La autoridad aseguró que en el proyecto existen intereses que le benefician a los países y por intereses políticos no pueden involucionar los acuerdos en referencia al cambio de gobierno en Brasil, porque este es de carácter estratégico para Bolivia y articulación regional. Por un tema ideológico político involucionar, y eso es algo que como país tenemos que empezar a pensar, existe una línea definida de crecimiento y desarrollo del país y tenemos que continuar en esa línea, más allá de lo que pueda ser una tendencia política, porque esa es la forma en la que se desarrollan las potencias y logramos consolidar el crecimiento de nuestros países. Este proyecto del corredor ferroviario bioceánico ha generado el interés de países europeos, como ser Alemania, Suiza, España y Reino Unido. Hace ya varios años el gobierno nacional viene buscando alternativas a los puertos chilenos, por lo que hasta el momento se hizo una inversión de más de 500 millones de dólares, tanto para el puerto de Hilo como para el puerto Busch. Si solamente necesitábamos 10 millones de toneladas y vamos a transportar 45, imagínense la ganancia que genera en tema de carga, porque si hablamos en tema turístico de pasajeros, porque este proyecto refiere también no solo al transporte de carga, sino también pasajeros. Una ruta turística que se genera en torno al tren bioceánico, una persona de Bolivia que quiera agarrar el tren bioceánico y llegar a Sao Paulo, atravesando todo el territorio boliviano y brasilero, genera una dinámica muy interesante.